Ando con Orbi, el de Vaggy Media Se va a causar la tragedia Con nosotros no, palomo Que lo que... Oye, molleta, tú me tienes involucrado Me la paso pensándote pila Haciendo cocote Mirándote por fotos, no estoy rey Yo tú me gustas, por eso te doy labia Por el Blackberry Llévame, abrázame Quiero decirte, mujer Que yo no te olvidaré Ya dices que me amas Pero no te he encontrado Dices que te olvides Pero yo no te he olvidado Hey, baby Puedo encontrarte Y decirte Te amo Puedo recuperarte Y decirte Adiós A ver como lo dice Lola en el micrófono Confía en mí Y no le pare volar el sistema Mami, lo que siento por ti no tiene tema Enamorado de ti que estoy Qué problema El fuego que tú transmites El corazón me quema Llegame, abrázame Quiero decirte, mujer Quiero decirte, mujer Hey, baby Puedo encontrarte Y decirte Te amo Puedo recuperarte Y decirte Adiós Si no respiro Mami es porque estoy Aficio de ti Yo te monté la pura Créeme que no te mentí No me arrepentí Todo lo que se mueve Pa' que lo sepa Llegale Me entregué a todo Ay, coña, pa' decir Va acelerado Dado al diablo Y sin un caco Atrás de mi mujer Porque si ronco con otra Yo la maco Vamos a prender un tabaco Y botemos la nota El humo Dibuja tu cara en mi mente Y no se me nota Porque te dejo en un rinconcito Pa' mí solo Camisa de fuerza Tú eres el remedio Que calma al lolo Orbi Pertenece también A la ganga De Baggy Music Dibuja tu cara en mi mente